Muy buenas noches. Bueno, vamos con una pregunta que me han hecho llegar algunos seguidores de este canal. Es que me preguntan, dicen, oye, ¿qué se sabe de lo del famoso robo en el domicilio de Kiko Hernández? Pues, les voy a decir que estamos como hace 10 días y como hace 20, que no se sabe absolutamente nada. De repente, este tema se ha silenciado. Ya no se habla. ¿Por qué? Qué curioso, ¿no? Qué curioso que de repente nos dieron mucha matraca con el tema del robo, que Kiko Hernández dijo que tenía más o menos claro quién podía haber sido, pero de repente, un manto de silencio informativo. ¿Por qué? Pues porque están esperando a que haya cheque. A ver, señores, esto es lo de siempre. Drama en Sálvame. Si se quiere profundizar en él, es sinémeno de dame cheque. Dame cuatro ceritos o cinco ceritos para contar el drama. Si no, yo me callo. Así que eso es lo que hay ahora mismo a día de hoy con el tema de Kiko Hernández y su robo. Silencio informativo. Pero insisto, silencio informativo con un claro interés. Y si no, como diría aquel tertuliano deportivo, y si no, desmiéntemelo. Muy buenas noches y que tengan ustedes un feliz inicio de semana.